Un lindo y hermoso jueves. Hoy un tema interesante, poder ver esos reflectores de luz de Dios. Y uno podría preguntarse, ¿y David se opacó? ¿Se acabó? Quizás en su momento se opacó, se tapó la luz, esa luz que Dios quería reflejar a través de él. Pero nosotros, ¿cómo andamos hoy en día? ¿Cómo estamos? ¿Somos en realidad esos reflectores, esa luz que Dios espera? Bueno, para este estudio nuevamente el pastor Wilfredo Gerena está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido y gracias. Gracias Pastor por invitarme, ¿verdad? Una semana maravillosa que hemos tenido en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Y bueno, hay muchas bendiciones que el Señor nos da. Cada tiempo estamos diferentes pastores acompañándolos a ustedes para disfrutar, acompañar a nuestro pastor que lleva un buen tiempo en cuanto a este estudio de la lección y poderlo apoyar a él. Que ustedes también se conecten, estudien con nosotros, que tengan su Biblia, que tengan su librito, su cartilla, la lección de Escuela Sabática y puedan estudiar con nosotros. Quiero recordarles, soy el pastor de la iglesia de San Diego, recordarles de que los días viernes a las 7 de la noche tenemos nuestro culto para recibir el sábado. Y el sábado en la mañana a partir de las 9 y media hasta una o medio día tenemos Escuela Sabática, tenemos culto. Y en un momento vamos a colocar la dirección para que ustedes puedan anotarla y nos puedan acompañar. Igual los que están en vista, este, mira, ahí tenemos la dirección de San Diego, las 10.45.29, Strip de San Diego y el código postal 92.113. Este, es un lugar muy fácil para llegar, tenemos un estacionamiento tanto en la calle como adentro. Y usted puede quedarse con nosotros de la mañana, pueden comer con nosotros o almorzar, como le quieran decir, y se pueden quedar con nosotros todo el día hasta la hora que cerremos. También en vista tenemos el mismo horario a partir de las 7 de la noche y al otro día, el sábado a las 9 de la mañana comenzamos con la meditación, luego viene la Escuela Sabática a las 10 de la mañana, después a las 11 viene el culto y también nos quedamos a comer en el mismo lugar en la iglesia y ya después a las 5 de la tarde comenzamos con nuestra sociedad de jóvenes, nuestro último culto del día y también pues queremos que ustedes nos acompañen, sea San Diego, sean Vista, a todas las personas que viven alrededor de esas ciudades que nos puedan acompañar, que Dios les bendiga y pues allí los esperamos. Oiga, Pastor, pero mañana pues yo voy a estar allá, diga algo. Ah, bueno, pues vamos a recordarles que el día de mañana que es día 23 viernes y el Pastor Romero va a estar en la ciudad de San Diego a las 7 y también el sábado en la mañana, allá en la tarde no va a estar porque tenemos, por cierto, una reunión de los delegados representantes de las diferentes iglesias del Evangelio Eterno para dar un informe financiero, un informe misionero y bueno, varios informes que tenemos que dar y lo que estamos haciendo, lo que todavía nos queda de este año, varios representantes van a ir, ya cada Pastor les dirá a las iglesias qué representante o la cantidad que deben de llevar y solamente entonces el Pastor, recuerden, solamente va a estar el viernes en la noche y el sábado en la mañana, este sábado ya esté bien y este sábado ya prácticamente pues el día de mañana y pasado mañana él estará con ustedes y yo estaré en la iglesia de Perris, estaré el viernes en la noche y el sábado en la mañana, vamos a hacer un intercambio de púlpito, entonces los de Perris me van a tener aquí el viernes en la noche y el sábado en la mañana y esperamos también que nos acompañe. Amén, gracias Pastor y sí, los estaremos esperando ya sea en San Diego o aquí en Perris, pero ahí estaremos compartiendo o intercambiando púlpitos en ese día y en San Diego estaré dando quizás una serie cortita acerca del santuario, lo que realmente es el significado de cada mueble y cómo es que en realidad Dios quiso hacerse presente ante su pueblo, ante su nación y hoy un Israel espiritual también con ese santuario, quizás no ya como lo tenían ellos, pero un santuario dentro de nuestro corazón y de nuestro alma. Así es de que vamos a ir a la oración y bueno, esperamos poder verlos en cada una de estas dos iglesias. Pastor, me gustaría llegar a la oración. Vamos para comenzar, ya el tiempo ya nos está yendo, oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias porque nos has permitido estar otra vez en este momento para el estudio de tu palabra, pero queremos primero pedirte por todos nuestros oyentes y televidentes de que recién una gran bendición especial a través del estudio de tu palabra, pero también te pedimos de que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos guíe, Señor, a entender cuál es tu voluntad, entender que a pesar de nuestros pecados tenemos el perdón tuyo, Señor, y que el Espíritu Santo puede renovar nuestros corazones. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, todavía estamos analizando algunos textos o versículos del Salmo 51. Recordando de que pidiendo la piedad, pidiendo que lo limpie, que lave su corazón, me gustaría que colocáramos el verso 7 para tener un poquito de contexto para leer lo que vamos a estudiar en un rato. El verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblaquecido más que la nieve. Esa limpieza que el Señor hace, la hace a través de la sangre preciosa de Jesús, porque Cristo murió por nosotros, nosotros teníamos que morir, y Él, el lugar, toma nuestro lugar y muere por cada pecador, murió por ti, murió por mí. Luego, quiero leer el verso 10, que lo dejamos el día de ayer pendiente. Dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vea que Él está pidiendo aquí la renovación del corazón, que lo cambie, que no vuelva. Él está diciendo, yo no quiero volver a caer en este mismo pecado. En esta misma situación, si usted lee este capítulo y otras partes, usted va a encontrar que David no la pasó nada bien. La misma historia de allá, del capítulo 12 de 1 Samuel, de 2 Samuel, cómo él sufrió las consecuencias, sentir el dolor por la pérdida. Un hijo después de nueve meses, tener la ilusión, la alegría de tener ese niño, pero al final murió, ¿verdad? O sea, qué situación tan difícil. Pero vemos, de todas maneras, ese Dios de oportunidades, si hubo una consecuencia, perdió su hijo, pero más sin embargo, Dios estuvo dispuesto a restaurarlo. Pero me gusta toda esta parte, como él pide que renueve ese corazón. Y algo que me gusta también es que el verso 13, vamos a leer el verso 13. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe que cada historia que tenemos en la palabra del Señor, cada historia en la Biblia, nos va a ayudar a nosotros ver, como ejemplo, toda la situación que pasaron ellos, estos héroes de la Biblia, de los cuales nosotros, wow, yo quisiera, quería ser el rey David, quería ser Salomón, quería ser no sé qué personaje de la Biblia, pero resulta que la Biblia no solamente habla de lo bueno, sino también de lo malo. Y estas historias son escritas ¿para qué? Para que nosotros tomemos ejemplo, que veamos lo que ellos han pasado, para que nosotros no pasemos por la misma situación, pastor. Gracias, pastor Wilfredo. El título es Reflectores de la Luz de Dios. ¿A qué se refiere cuando habla de esos reflectores? Realmente nosotros deberíamos ser un reflejo de Cristo. Cada uno de nosotros que nos decimos ser cristianos, deberíamos reflejar esa luz que irradiaba en el Señor Jesús cuando estaba en esta tierra. Él irradiaba amor, irradiaba paz, Él daba luz de esperanza y de confianza entre aquel pueblo sufrido, humilde, pobre, un pueblo, una nación que buscaba con anhelo a Dios y que aún a través de los sacerdotes de ese tiempo no lo podían encontrar, no lo podían ver. Cuando Cristo aparece, aquel Mesías prometido, la gente se vuelca, va a tras Él donde Él quiera iba, allá iban ellos porque encontraban esa paz, el Señor caminaba, iba de un lado a otro y ese grupo de gente lo seguía e iba porque quería escuchar palabras nuevas, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo y cosas que los judíos, los sacerdotes de ese tiempo no tenían. Por eso ver esta historia de David nos lleva a pensar muchas veces el desánimo que pasó David después de su caída, después de su pecado contra Dios. Pero que no se quedó ahí, se levantó porque él sabía que Dios tenía, que Dios lo había guiado desde antes de su coronación como rey, desde las persecuciones que Saúl le hizo, la búsqueda que Saúl buscaba para que él muriera, matarlo y cómo aún Dios lo había librado de todo eso, Dios lo había sacado. David no tenía muchos soldados, pero sin embargo pudo defenderse, pudo actuar de una manera agradable a los ojos de Dios. Por eso cuando vemos estos reflectores tenemos que pensar qué tipo de reflectores tiene Dios en mi persona, cómo es el que en realidad yo estoy dando luz a otros para venir a Cristo, cómo está mi vida, mi testimonio, mi relación aún en mi matrimonio con mis hijos, cómo está esa relación que Cristo o yo quiero tener con Cristo para con los demás. Por eso yo puedo ver en lo que la sierva del Señor dice, en lo que es el libro que lleva por título Palabras de Vida de Gran Maestro. Bueno, ella dice en este libro y esta lectura, ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios la humanidad no puede generar nada. ¿Entendemos? En la obra de Dios la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede por su propio esfuerzo convertirse en un portaluz de Dios. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz. Si nosotros íntimamente no tenemos una relación directa con Dios, nunca vamos a poder impartir esa luz, esa luz de amor, esa luz de misericordia, esa luz de paz, esa luz de paciencia, esa luz de humildad a los otros, aquellos que necesitan conocer la verdadera luz. Y a través de nosotros es que Dios la quiere transmitir, quiere darla a aquellos que hoy están padeciendo, están muriendo sin fe y sin esperanza en Dios. Por eso la pregunta tiene que ser hoy en día, ¿soy yo en realidad esa lámpara que Dios quiere usar en esta tierra? ¿En realidad Dios quiere usarme? Todo eso es cuestión de que nosotros realmente confesemos nuestra falta a Dios, nos pongamos en las manos del Señor y podamos entonces nosotros comprender la luz que quiere irradiar a través de nosotros a un corazón entristecido. Por eso ella dice, en el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el aureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. O sea, tiene que haber sinceridad en nuestra vida cristiana, en realidad reconocer lo que nosotros ocupamos, entender lo que Dios quiere y espera para con otros en nuestra vida. Dios quiera que la luz que el Señor está queriendo dar a los demás a través de nosotros, nosotros la podamos aceptar, pero llegar a ser ese modelo que Cristo llegó a ser, esa representación de su Padre aquí en la tierra. Me gusta esa parte en la Biblia que dice que David estuvo conforme al corazón de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿cómo la palabra del Señor puede llegar a decir eso con todo lo que sucedió? Y claro, obviamente lo está diciendo desde el punto de vista de su arrepentimiento, en la forma en que caminó el resto de su vida con el Señor, que aunque nosotros hayamos que haber pecados terribles, también podemos llegar a tener el corazón de Dios, ¿verdad? Ser purificados en Él. Me gusta mucho lo que la lección de Escuela Sabática del día de hoy nos menciona que en Japón cuando se rompen esos jarrones y bonito, ahí hay un arte que le llaman Kintsugi y son personas especialistas que usted le lleva el jarrón todo roto, vuelto o nada, en pedacitos y ellos mismos comienzan a armarlo. Y a lo último, ¿en qué termina? Una obra de arte, una obra de arte. Eso queda no marcada donde se rompió, sino queda de una manera que la persona no se puede dar cuenta. Y sabe que Dios hace eso, Dios restaura el corazón de cualquier persona, restaura la vida, no importa lo que ha hecho, nosotros tenemos que pensar de que Dios puede llegar a cambiar vidas completas. Y bueno, yo no sé, yo creo que estoy seguro que así como el Pastor Romero y yo hemos conocido una vez Pastor, me hablaba una persona contándome, yo creo que ha sido como la persona, estando en el ministerio, me contó, en cuatro horas me contó su vida. Y yo cuando encontré esa persona, después era un miembro de mi iglesia, cuando yo después me la encontré en el sábado siguiente, yo de solo pensar de lo que ella había hecho en su vida años atrás, o sea, yo como que no lo podía creer, porque una hermana ya diaconiza, pendiente de la iglesia, una cosa, la otra, muy querida ella. Y de solo pensar, esta hermana llegara hasta el punto donde llegó, y ella me decía algo, cuando yo entregué mi vida al Señor, el Señor me transformó y dejé de ser lo que yo era. Y ahí está. Muchas personas que dicen, es que yo soy así, no puedo cambiar, no llegues a esa conclusión, deje que el Señor restaure tu vida, que Él tiene poder para cambiarte. Amén. Amén. Lindas palabras, Pastor, porque sí es verdad. Muchos a veces decimos, es que me es difícil, he vivido una vida de desgracia, una vida de desconsuelo, no puedo, por más que quiero no puedo. Mira hermano, hermana, tú que nos estás escuchando, por nosotros mismos, nunca vamos a poder, nunca. Pero cuando hay una entrega y una dedicación a Dios, mira, no sabe uno ni cómo sale de ese atolladero, no sabe uno ni cómo salió de ese pozo cenagoso. La verdad es que solamente a través del poder de Dios y la fe del individuo puede llevar al avance, al desarrollo, al bonito carácter de aquella persona, a que en realidad ya uno no confía en uno mismo, sino que confía en aquel que ha confiado también en nosotros cuando nosotros lo aceptamos. Hemos tenido caídas como David la tuvo, quizás no de la misma índole, pero hemos caído y hemos pecado y aquí nos tiene el Señor. Aquí estamos todavía vivitos, todavía luchando por nosotros y dando lucha al mundo entero por entregar la verdad. Esta verdad que queremos que el mundo conozca y que un día se va a aclarar todo de si era así como decíamos o no era así. Un día que Dios dará el juicio total a una raza humana, a una raza que Dios ha hecho con un propósito, pero que el propósito y los deseos hemos decidido nosotros, no Dios ni el diablo. Nosotros mismos hemos decidido qué queremos, porque hemos conocido la verdad y hemos conocido la mentira. Cada uno de nosotros va a dar testimonio de sí mismo en el tiempo final. Por eso, la sierva del Señor dice en el libro Comentario Bíblico Adventista del 7 y 1 día, tomo 3, página 1165, ella dice, hemos de dedicar más tiempo a la oración ferviente. ¿Cómo? Hemos de dedicar más tiempo a la oración ferviente. No has orado, no has dedicado ese tiempo de oración, te sientes cansado, cansada, desanimada, no tienes deseo de orar, pues esta es la manera de poder entablar un diálogo con Dios. Luego dice, con la confiada fe de un niñito, hemos de ir a nuestro Padre Celestial para consolarle todas nuestras necesidades, contarle todas nuestras necesidades. Necesitamos que nuestra alma sienta un hambre más profunda de los ricos dones que el cielo tiene para conferirnos. O sea, en realidad, tiene que haber esa confianza, esa seguridad, que Dios lo tiene ahí, listo, pero Dios no lo puede dar si nosotros no lo pedimos. Por eso dice, ojalá tuviéramos un deseo consumidor de comprender a Dios con un conocimiento experimental de llegar a la cámara de audiencia del Altísimo con la mano de la fe levantada y dejando caer nuestra alma desválida delante de Aquel que es poderoso para salvar. Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que creer, que tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo que no está en la tumba, que no está crucificado, que bajó de la cruz, que salió de la tumba y que tenemos un Dios vivo que está ahí esperando nuestras peticiones, nuestras plegarias y que nosotros descarguemos aquel pesar, aquel dolor, aquel sentimiento que realmente entreguemos nuestra vida a Dios. Pastor. Pues sí, no olviden que el Señor restaura corazones, restaura vidas. Que el Señor Jesús les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén.